Bienvenidos un día más a Maral Recti, segundo vídeo del día, el primero, una reacción, pero ahora Maral trae un mando de Play 4 y como veis, el camino, el regreso de Alex Hunter, la concha de mi estampa, diréis, pero ¿por qué subes esto Maral? Porque a mí el FIFA 18 me gusta y quiero ver si vosotros también compartís esto o no, si llegamos a 500 likes habrá segundo episodio, si no, lo jugaré en mi soledad de mi casa, así que, hostia, que se me bloquea esto, vale Estamos listos, vamos a ver el regreso de Alex Hunter, si habéis jugado a FIFA 17 sabréis que lo último que fue es que fichaba por la selección inglesa Bueno, aquí hay un montón de equipos, la verdad es que no sé cuál elegir la concha de mi estampa Harry Kane lo puso difícil, papapapu, a mí el Manchester me ha gustado muchísimo y Mourinho no lo da mucho Venga, Leicester, en Leicester vamos al fucking lío, espate un segundito Objetivo del club, ganar la liga a vista del descenso, yo soy un poquito así, ¿no? Venga, el Crystal Palace, terminar entre los seis primeros, ni pa' ti ni pa' mí Yo soy un cazador nato, así que vamos a ser delanteros puros y duros Ojo Ojo Penalti, cabrón Si, abuelos en la academia y al final todo depende de una prueba No hay ni un equipo de esta liga que no suspire por ficharte después de lucirte así No deberías emocionarte demasiado con nada Papá, papá, espera, yo ya Y dos para uno, no cuadra Debería empezar jugando yo Sí, claro Si queremos perder Harry, ¿y cómo te sientes con el fichaje? Eh, suspenso, ¿eh? ¿Otro delantero? Creemos que lo mejor es que salgas de tiro Ahí me dolió Panther, no pasa nada No te había visto desde tu gran bombazo en la Premier League Eh, Dino, he encontrado a esta birria de futbolista perdido en el vestíbulo Alex Hunter, bienvenido A veces hay que aprender a aceptar las cosas ¡Eh, la superestrella Gareth Walker! Os habéis hecho muy amiguitos en la Champions League, ¿verdad? ¡Ahí está! A 17 años ya has conseguido algo que la mayoría de jugadores no logran La final de la Copa se acerca ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¿Sabes qué? La próxima vez Será diferente Papá, ¿qué haces aquí? Solo quería verte A buenas horas, cabrón Te veo bien Estás fuerte Mamá tiene mi teléfono ¡Fuck you! Muy bien, Hunter Ahí, ignorando Cuando no está Cuando más se le hace falta Bien que se piro Y ahora Bien que viene, ¿no? Cuando ganamos la Copa A ver Que empieza Compañeros Que empieza, vámonos Río de Janeiro Brasil ¡Fuck you! Pero bueno No es precisamente como quería pasar mi último día de vacaciones Oye, no podíamos irnos de ríos sin ver algo auténtico de verdad ¡Wow! Esto es lo real En estas calles Fue donde Pelé creció Ronaldinho Roberto Carlos Neymar Sí, vale, vale Pasa lo mismo en todo el mundo Distintas calles Los mismos sueños ¡Vaya, Don Tranquilo! No te alteras por nada ¿Eh? Roberto Carlos Legendario Quizá un día yo también juegue en el Madrid Sí, sí, claro Y también tirarás las faltas como él ¡Alex, Hunter! ¡Alex, Hunter! Ven jugar con nosotros Premier League Premier League ¡Premier League! ¿Hay alguien que no sepa quién eres? Soy Danny Williams De la Champions League ¡Un crack! ¡Henado, henado! ¡Vamos, piso de la pasión! ¡Ojito, eh! ¡Hola! ¿Quieren que juegas? ¡No te lo chico! ¡Y yo voy a su equipo! ¡Vale! ¡Venga! ¡Madre mía! ¡Que no la van a liar ya! Esto es muy anuncio de Pepsi, ¿no? Año 2000, 2004 ¡Vamos, Hunter! ¡No te voy a dejar mal! ¡Te lo juro, cabrón! ¡Let's go! A ver, a ver, a ver, a ver A ver que me la van a liar ya ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Los niños como la tocan! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Vale! ¡Móbrete ahí! ¡Vámonos! ¡Míralo, míralo! ¡Ah, lo sencillito! ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Viera abusando de niños pequeños! ¡Corre, niño! ¡Corre, Felipe! ¡Aliamos uno contra uno, Alejander! ¡Alejander! ¡Ah! ¡Qué puta maravilla! ¡Vale, vale! ¡Controlado, controlado! ¡Oh, madre mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que se mete! ¡3-0! ¡Ojo a la roba! ¡Ojo a la roba, Alejander! ¡Madre mía! ¡Otra vaselinita épica! ¡Pum, pum, pum! ¡4-0! ¡Oh, Felipe! ¡Vámonos, Felipe! ¡Vámonos, Felipe! ¡Métela, cabrón! ¡Uy, qué es eso! ¡Pero qué es eso! ¡Pero qué es eso, Felipe! ¡Madre de Dios! ¡No pasa nada, Felipe! ¡En tu sueño marcarás goles! ¡Nah! ¡Oh, oh! ¡Felipe! ¡Felipe, gol! ¡Felipe, gol! ¡Madre mía! ¿Qué das tú? ¿Para que nos vamos por ahí? ¿Nos vamos por ahí? ¿Vale? ¿Williams? ¿Tú ya? ¡Bien! ¡Williams marca también! ¡Muchas gracias, señor! ¡Bien jugado! ¡Gracias! ¡Bien hecha! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien hecha! ¡Muchas gracias! ¡Ha estado muy bien! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No tenían nada que hacer, colega! ¡Ese Renan hacía unas cosas increíbles! ¡Sí, pero las haría en una noche fría y lluviosa, Néstor! ¡Venga! ¡Vámonos para el hotel! ¡El vuelo es muy pronto! ¡Ah, sí! ¡No lleguemos tarde al primer día de la pretemporada! ¡Eh! Personalidad La personalidad de Alex cambiará en función de las decisiones que tomes en las conversaciones En cada conversación tendrás la opción de escoger chula, modesta o neutral La personalidad de Alex afecta a sus relaciones con otros personajes y a su forma de comportarse sobre el campo Vale Y esto se elija, si sale chulo, neutral o modesto Va a ser un poquito así, chulete, ¿no? ¿Para qué lo necesitas? Hagamos que sea una temporada para recordar Me muero de ganas de volver Esa es ¡Sí! ¡A darnos todo! ¡Vámonos! ¡Ludres, continuar! ¡Let's go! Personalización Personaliza respecto a Alex Dentro y fuera del campo Del bloqueo artículo Y con tu proceso No significa así No significa así No significa chula No significa pasar Vale Vale, está todo claro, ¿no? Vamos, compañeros Continúa en Londres Personalización No, eso luego personalizo Consigo una relación de 8 más en un entreno de 12 contra 11 Realizo al menos 10 tiros a fuerza en la serie de la pretemporada Y gano el torneo de la pretemporada Vale Bueno, sí Vale, vámonos ¡Vámonos! Londres Estamos listos para la fucking acción La vida Capítulo 1 ¡Agui! Vale, escuchad Habéis estado un mes en la playa Y toca volver al trabajo Viene la gira por los Estados Unidos Contra rivales de primer nivel En la Copa Internacional de Clubes Así que no me gustaría nada ver a nadie a medio gas El míster me ha dejado bien claro que nadie tiene el puesto asegurado Empezamos de cero Si queréis jugar Tendréis que dar la talla en cada uno de los partidos empezando desde hoy Perfecto Si no queremos estar en mitad de la tabla Tenemos que estar a tope de forma cuando empiece la temporada ¿Está claro? Clarísimo Hunter, espera Creo que has estado tomando el sol en río este verano ¿Qué tal estás de forma? ¿Has estado atracándote en los bufés? ¿Hay que recordarte cómo se juega esto? Decisiones claves Durante su camino Alex tendrá que tomar decisiones importantes ¿Alguna de tus elecciones que trae el destino? ¡Madre mía! ¡Joder! Estoy a hardcore in the middle Vale Nada, estoy perfectamente Estoy bien jefe Let's go Es que si no un tutorial de cómo tirar, cómo pasar, cómo centrar Eso lo sabemos todos aunque hayamos jugado una vez al FIFA Vamos muchachos al lío Que el míster vea Por lo que os paga Estamos en el once ideal, vale Inicial, perdón Vale Vale, ya empieza el partido chicos Vamos a ver cómo acaba Alex Hunter Ojo Alex ¿Cómo la toca? ¡Oh Dios mío el palo! ¡Oh Dios mío el palo! Ya empezamos con los palos en la concha de mi estampa ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Primer gol! ¡Oh Dios mío! ¡Qué parada! ¡No puede ser! Ahí está Alex Hunter contra el mundo Ale la va a liar ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué pasillitos lo dejan! ¡Ay, ay, ay! ¡Primer gol! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Bonito gol! ¡Yogo bonito! Pero qué pasillitos me han dejado ahí Y Alex no lo desaprovecha ¡1-0! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va Hunter! ¡Ahí se va el segundo! ¡Ahí se va! ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Virgen santa! ¿Por qué? ¡Hunter contra el mundo de nuevo! ¡Madre mía! ¡Otro pasillito! ¡Corre ahí Hunter! ¡Te la llevas! ¡Otra parada! ¡Pero por favor! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Pero mira! ¡Mira! ¡Desde lejos! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Qué toquecito! ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! ¡Prua! 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 ¡Esa! ¡Mira! 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 ¡Esa rosquita papi! ¡Esa rosquita! ¡Oh! ¡Se viene el contraataque chicos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Cómo corre este hombre! ¡Madre mía! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡El tercero! ¡Pónsele a la cabeza Hunter! ¡Ah! ¡Caballe! ¡Madre mía! ¡Qué boleita caballe! ¡La que te ha sacado ahí! ¡Ojo! ¡Espérate! ¡Quiero verla de nuevo! ¡Vale! ¡Estalada así! ¡Caballe dice! ¡Venga! ¡Píllala! ¡Puff! ¡Puff! ¡Qué delicatessen! ¡Trecerito! ¡Bien! ¡Crystal Palace! ¡Estamos! ¡Hunter el cuarto! ¡Hunter el cuarto! ¡Delicatessen! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Vale! ¡Vale! ¡Estamos! ¡Ja! ¡Ja! ¡Joder! ¡Una vaselina épica! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Vale! 4-1 4-1 Ese gol de córner lo llevará aquí marcado ¡Hunter del marcas de Hattrick! ¡Ahí estamos! ¡Madre mía! ¡Otro palo más! Y se acaba el partido chicos 4-1 Un gol imparable desde fuera del área Tus pases hacia adelante han sido estupendos Pases cortos geniales ¿Vale? ¿Y has hecho? ¡Gala de una conciencia técnica! ¡Madre mía! El manager está contentísimo conmigo Y 9-5 hemos sacado en la valoración final A ver qué nos dicen A veces Martinique parece haber quedado muy, muy atrás Siempre tan positivo, Lily No sabemos lo que tenemos hasta perderlo, ¿verdad? Bueno, ¿dónde vamos a comer? ¡Ah, ya no me puedo apuntar! ¡Ah, sí, sí! Día de prensa para el niño bonito de la premia, ¿eh? ¿Eh? ¡Torón! ¡Mira, mira! ¡Esa es Hunter! ¡Por favor, señor Hunter! ¡Por favor! ¿Me das autógrafo? ¡Oye! ¡Déjalo ya, eh! ¡Que no se te suba la cabeza! ¡El equipo no eres tú! ¡Lo somos todos! ¡Lo soy yo! El balón del abuelo En el corazón Londres, sí, atributos Vale, vale, luego lo mejoro un poquito Al final del vídeo Lo mejoro un poquito Y vamos a ello ¿Qué tal, tío? El abuelo estipando ahí Estará sentado Oye, Michael ¿Es verdad que el club le ha ofrecido un nuevo contrato? Esa es la prioridad, Jim Y quizá haya sorpresas con un poco de suerte Oh, muy bien Pero evitemos que Alex se preocupe Ahora lo único que importa es la nueva temporada Hay que apuntar más lejos, Jim Será el contrato que le resuelva la vida Genial Ojalá Harold hubiera tenido a alguien como tú De verdad Irá bien, cielo Sé tú mismo Eso es fácil decirlo Es río Ferdinand Y tú, Alex Handel Alex Hola Tío, encantado No problem Oye, perdona si soy como un fan, pero Es que crecí viéndote jugar A ti Giggs Giggs Ronaldo Nunca imaginé que estaría contigo Delante de las cámaras ¿Estás tratando de hacer que me fallece? Vamos a ir a la mesa, hombre Vamos a ir Soy Alex Hunter Y esto es Once to Watch A ver, ¿cómo he llegado hasta aquí? Creer que soy el mejor Me apasiona jugar al fútbol Que el míster creyera en mí Me apasiona jugar al fútbol No soy chulo ni nada Bueno Hunter, bueno ese humor Es humor, papi Es humor, papi Aquí ha tocado Al corazón Es la primera vez que lo veo Desde que se fue a América Hace ocho años Sinceramente él no forma parte de mi vida Mi madre Mi abuelo Son mi familia Preferiría no hablar más de Jara Bueno, otro tonto Gareth Walker Un gran rival Entre los dos Dime si esto es un montón de robo Pero he oído que las cosas Seguían un poco de desplazadas Entre los dos ¿Es cierto? Sí Es una historia larga Cuando éramos pequeños Jugábamos al fútbol en la calle Empezamos en un equipo de alevines Luego fechamos por el mismo club Pero fue duro Todo cambió Teníamos diecisiete lejos de casa De repente tu vida cambia por completo Y hay que aprender a distinguir De quién puede espiarte y de quién no Y al final Cada uno reacciona la presión a su manera A ver Gas y yo superamos muchas cosas Tras la final de la FH Quizás los dos crecimos un poco Pero claro que tenemos una rivalidad sana Incluso de pequeños Siempre nos estábamos picando todo el rato Dependerá quién le pregunte De lo que verán nos importa del equipo ¿Tú qué crees? Un poquito chulito así Gareth Fuck you Río, me ofende que me hagas esa pregunta ¿Tú qué crees? Gareth might have something to say about that Ya, bueno, Gareth nunca ha tenido muy buena memoria Venga Río, ya te he hecho ahí El programa entero Audiencia máxima ¿Qué tal, tío? Bueno ¿Te toca? Sí Ahora somos las estrellas, eh Señor Hunter Señor Hunter ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste, señora Hunter? Sí, bueno Parece lo más recto Las cosas cambian, ¿verdad? Sí, desde luego Te esperamos fuera Fantástico, Alex Ha sido genial Gareth No, sabía que estabas Lo normal Dejaste de ser mi representante hace mucho tiempo Ya, bueno Este negocio es imprevisible, ya sabes Sí, esto Me tengo que ir Has estado muy bien Vaya Qué incómodo todo, ¿no? No me dejes que sigues con ese tío Claro, tío ¿Por qué no? Siempre me ha ayudado Has tenido suerte ¿Qué me quieres decir? Mira, colega Hazme caso y pregúntate ¿Te digo? Es un desastre El dió que el de mi fichaje fue por su culpa Oye, Gaz ¿Estás listo para ir, hermano? Ya me toca Que te vaya bien Yo no se la daba Vámonos No Se la ha dado Yo es que soy un poco rencoroso de la vida Vale, chicos Ya estamos otra vez en continuar 22 de julio de 2017 Plena pretemporada A ver qué ocurre Qué mala hostia, chico Solo tenemos que ganar al Real Madrid en las semis Y después a los Galaxy o al Bayern en la final No parece fácil Sí, Cuasa ¿Nos comentas esto, Monami? Sí Lily se cree todo lo que cae en sus manos Aún piensa que la llegada del hombre a la luna Se filmó en un plató Despierta de una vez Si Llegar el día de irme de verdad Vosotros lo sabréis antes No la prensa ¿Y será pronto? ¿Tiene pinta de que a Toro se puede ir esa temporada o qué? Bueno, atributos ya he dicho que al final del vídeo lo haré Contra el Real Madrid Madre mía Qué partido empieza ahora La concha de mi estampa Eh... Vale Juega como Hunter A mí siempre me gusta Ah, también se puede multijugador Hunter de punta Auténtico Y vamos a ello ¡Of! El Madrid, compañero Ronaldo ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hunter! ¡Saca el córner y balón al área! ¡Toque! Vale, vale ¡Liamos! ¡Ojo! No, ¿qué haces? ¡Ay! La concha de tu estampa Estamos... ¡Mira, mira, 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 mira! ¡No vamos! ¡Te vas, te vas! ¡Que pase! ¡Qué asistencia, compañero! Solo ¡El palo! ¡Bullivergol contra el Madrid! ¿Habéis visto qué asistencia? ¡Cómo pum, pum, pum! ¡Perfecto! ¡Ja, ja! Vale, Hunter ¡Mira, mira, mira! ¡Míralo! ¡Qué pasecito, compañero! ¡Por arriba! ¡No! ¡Muy pronto ese centro, cabrón! Vale, centro al lado, compañero ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Me acerco! ¡La va a liar! ¡La va a liar a Alejanter! ¡Ay! Es que yo como la centre no la va a dar ni Peter ¡No, Hunter, no te vayas! ¡No, hombre, no! ¡A instrucciones! Vale ¡Vale, vale, vale! ¡Estamos cumpliendo! ¡Cómela aquí! ¡Hunter in the middle! ¡Hunter Pinala! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué paradón! ¡Qué fucking paradón! ¡Madre mía, este portero! ¡Fuuu! Ramos, ahí ya está subiendo a tope ¡Ojo, el córner la podemos liar! ¡Ojo, el córner Hunter en velocidad! ¡Dala! ¡No! ¡Uf! ¡Madre mía, el Crystal Palace! ¡Bail, gracias! ¡Uf! ¡Uf! ¡Lo que me ha fallado el cabrón! ¡Uf! ¡Ah, córner ha sido! ¡Vale, vale! ¡Dala, dala, dala! ¡Jujito! ¡Gracias! ¡Dala, dala, dala, dala! ¡Puede crear peligro a Ronald! ¡Gol, gol, gol! ¡Jordió el Hunter! ¡La concha de tu fucking estampa! ¡Métela! 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 ¡Oh! ¡Cabrón! ¡No me lo falles! ¡Oh! ¡Sí! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Madre mía Hunter! ¡Cómo paraliza el juego! ¡Cabrón! ¡Madre mía! ¡Lo que he sudado! ¡La concha de mi estampa! ¡Coastbet! ¡Joder! ¡Vale! ¡Estoy! ¡Oh! ¡Ahí estaba el gol! ¡Por qué no quiero entrar! ¡Carajo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Déjamela! ¡Déjamela, cabrón! ¡Déjamela! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Joder! ¡Piniquítalo! ¡Auba! 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 ¡Vamos! ¡Joder! ¡Lo que ha costado Hunter! ¡Piniquítalo, cabrón! ¡Piniquítalo! ¡Qué pase me ha metido! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Sí! ¡Joder! ¡Sí! ¡Vale, chicos! ¡Ganamos! Aunque no me hayan pitado ese penalti ¡Qué bueno! ¡No pasa nada! ¡Hemos ganado! 1-3 al Real Madrid Crystal Palace épico Hunterson riendo Y vamos a por la fucking final Cristiano, ¿me la cambias o qué? ¡Pero dame la camiseta, Cristiano! ¡Please! ¡Esa es! ¡Buen partida! ¡Significa mucho! ¡Seguro que podéis pagarme! ¡Por claro que podéis pagarme Florentino! ¡Vamos! ¡Significa mucho viniendo de ti, tío! ¡Seguro que no es un buen jugador cuando ve a uno! ¡Vale, chicos! ¡Ya hemos pasado la semifinal! ¡Y vamos a por la final! ¡Contra el portero ángulos de disparo! ¡Ah, bueno! ¡Entrenamiento! ¡28 de julio contra el portero ángulos de disparo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Empezamos, compañeros! ¡Madre mía! ¡Qué castaña! ¡Ahí por toda la escuadra! ¡Hunter! ¡Pal palo! ¡Incluso los entrenamientos! ¡De verdad! ¿Por qué? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué me castigas Hunter con los palos? ¡No lo entiendo! ¡Ah! ¡Para don! La de 10 es que... Vale, o sea, me tengo que... ¿Cómo se dice? Afilar, no. Vale, ponerme para ese lado, para la derecha. Porque si no, con esta fallas, ¿no? ¡Cómo, madre mía! ¿Cómo puede fallar eso, Hunter? ¡Por favor! ¡Madre mía! ¡Otro palo! ¡Pero qué está pasando! ¡Otro palo! ¡Pero de verdad! ¡De verdad! ¡Pero de palos! ¡Tres palos, jodido Hunter! Vale, vale. Está ya, 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 ya. Esto ya entra solo. Vale, vale. Pero tres palos seguidos. Y es que esto ya, ya, lo que no me pasa a mí. Otro palito y gol. Y se acaba. Va, y fuera. Bueno, 7.873 puntos. Rendimiento A. Perfecto. Pasen tres pivotes resaltados y marca goles. Vale, o sea, tengo que irme por aquí. Vale. Esfuérzate más. Not bad. Por aquí. ¡Bien! Bien, bien, Hunter. Bien. Yo creo que no voy a dar a ninguno. No. Ni queriendo voy a dar a ninguno. No, por ahí. No, no. Me fui. Seré cabrón. Al palo, de verdad, compañero. Ahí, bien, 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 bien. Vale. No vamos por aquí. No, no damos. No damos. Pero bueno. Eh, 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 eh. Al palo otra vez. Pero, Hunter, que te... No. ¿Qué te pasa, Hunter? Por favor. Vale, bien. Bueno, ya tenemos A. Vale, chicos. Ya tenemos la final. Crystal Palace contra los Ángel... Ángeles Galaxy. A ver qué ocurre. ¡Ay, ay, ay! Puede que algunos no los conozcáis mucho. Pero los Galaxy son de lo mejor de la MLS. Son trabajadores. Bien organizados. Y no perdonan los errores. Habéis demostrado vuestra calidad eliminando al Madrid. Es un buen comienzo, en mi opinión. Pero hoy quiero ver aún más compromiso. Más intensidad. Porque no sé a vosotros. Pero a mí una medalla de subcampeón no me sirve. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos, Hunter! ¡Cabeza fría! ¡Pum! ¿Qué es lo que aprende a MLS Big Shot? ¡Venga, vámonos! No me creo que seas tan bueno como dices. Bueno, 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 Zardes. Tranquilito. Ya está cabrado, Zardes. ¡Mira qué caray! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Estamos! ¿Estamos por la banda? ¿La liamos o qué? Vale, Andy Cole, fuorísima. Mira, Hawk. ¡Ay! ¡Hunter contra el mundo! No. ¡Marai! ¡Ojo! ¡Ahí se viene el primero! ¡Ahí se viene el primero! ¿Habéis visto? Lo he pasado ahí sin mirar y todo. ¿Pasa de quién? ¡De Motherfucking Hunter! ¡Estamos ahí! Vale, abrimos. ¡Esa es, esa es! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mírame, mírame, 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 mírame! ¡Oh, el segundo! ¡Madre mía! ¿Dónde lo ha puesto Hunter en la mismísima escuadra? ¡Celebralo ahí! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡El trofeo se queda en el Crystal Palace! ¡Qué recuperación! ¡Mira, mira qué definición! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Hunter prolonga esta vez! ¡Mírame, mírame, mírame, mírame! ¡Mírame, cabrón! ¿Pero por qué no me miras? ¡Mírame antes! ¡Mírame antes, por favor! ¡Hunter liala! ¡Hunter liala! ¡Hunter liala, cabrón! ¡Oh! ¡Uuuuuh! 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 ¡Madre mía! ¡Qué exquisidad! ¡Mira! ¡Pum! ¡Uf! ¡Madre de la amor hermoso lo que ha marcado Hande! ¡Dos golitos para terminar el partido! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡9 con 4 de media! ¡Se acaba el partido, compañeros! ¡Ya está! ¡Madre mía! ¡Manager! ¡Todo bien! ¡Alar de clase! ¡Vale! ¡Técnica excelente! ¡Buen trabajo! ¡Madre mía! ¡Qué pesado! ¡Papá! ¡Y eso! ¡Eres mi pan número uno! ¡Te pareces a mí más de lo que crees! ¡Puede ser! ¡Es difícil de saber! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Has estado bien! ¡Muy integrado! ¡Sí! ¡Un torneo de verano! ¡Te estás convirtiendo en un grandísimo jugador, Alex! ¡Mira! ¡Oye! ¡Tengo que irme! ¡Esta noche cogemos el avión a Chicago y quiero dar una vuelta antes! ¡Va! ¡En taxi! ¡No seas tonto! ¡No seas tonto! ¡Vamos! ¡Ven! ¡No! ¡Hunter, no! ¡No seas cabrón! ¡Mira esta! ¡Buena, eh! ¡Bueno! ¡El All-Star será en Chicago! ¡Será adulto! ¡Hay muchos jugadores buenos! ¿Sí? ¿Y cómo lo sabes? Bueno, los ojeadores nos enteramos de cosas. Trabajo para los Galaxy. Hay que ganarse la vida, ¿no? Yo solo sé de fútbol. ¿No te ibas a quedar en Inglaterra tras la final de la FA Cup? Y lo hice. Busqué jugadores en Inglaterra. Pero no podía quedarme para siempre. ¿Quién es? Ah, una chica. Nada importante. Ya, claro. Las cosas no son siempre lo que parecen, Alex. Te iría bien aprender. Bueno, bueno. ¿Ella es por la que nos dejaste? ¿Todo bien, cariño? Sí. Vale. ¿Te puedo llamar en un momento? Estoy en el restaurante. ¡Qué cerdo es Harold, eh! Ya voy a pagar. Espérate, Hunter. Espérate, cabrón. Pues nada, chicos. Hasta aquí el primer capítulo del camino. ¿Cómo hará el recciales, Hunter? Espero que os haya gustado. Ya sabéis, 500 likes para la segunda parte. Muchas gracias a todos que habéis llegado hasta aquí. Y sin más dilación. Hasta el siguiente video. ¿No?